Muy buenos días familia de espadas y más, en el vídeo de hoy os voy a enseñar este pedazo de hacha y además es que fíjate, hoy tenía varias cosas que hacer cuando he venido aquí a la nave esta mañana una quería grabar el vídeo de este hacha que ahora os enseñaré y otra tenía que aprovechar para tirar unos maniquís con los que estuvimos haciendo prueba de las pistolas de defensa personal que te dejo por aquí el enlace por si todavía no lo has visto y digo vamos a sacarle partido al maniquí antes de llevarlo ya al punto limpio para tirar y no solo enseñamos el hacha sino que la probamos que hace tiempo y es cierto que me lo lleváis diciendo meses que hace tiempo que no probamos armas blancas así que vamos a enseñarla y vamos a ponerla a prueba a ver qué tal se nos porta si te gusta el vídeo apóyalo con un like, suscríbete al canal, compártelo lo de siempre y síguenos en redes que estamos en todas, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y en todas con el nombre de Espadas y Más, empezamos Bueno familia, lo dicho, pues esta es la maravilla que os voy a enseñar hoy es el hacha carito de la serie Honshu de la marca United Cutlery, United Cutlery esta marca es la que fabrica también las armas oficiales del Señor de los Anillos como ya sabéis los coleccionistas y tiene una gama, tiene una línea de armas blancas funcionales tiene espadas, cuchillos, hachas, tiene un poquito de todo, dagas y son, digamos, reproducciones de armas históricas pero reconvertidas en armas tácticas esta sería una reproducción de un hacha vikinga de dos manos no muy grande, pero muy práctica, muy contundente de un hacha barbuda, se llama hacha barbuda o hacha barbada las que tienen esta, o sea que la hoja no es simétrica, no es rectita sino que tiene debajo esto que parece como una barba tiene un muy buen filo, es un arma absolutamente funcional con mango de ABS, súper cómoda de manejar y viene con esta funda de piel, una funda de cuero grueso que viene ahí con la marca y tal, los broches está fenomenal, la verdad que es una hacha que a mí me gusta mucho la tienes en la web, os la enseño porque hace tiempo que ya la tenemos en venta, pero estuvo agotada durante bastante tiempo y acaban de llegarnos unidades nuevas para que aprovechéis, se os deja el enlace aquí en la caja de información para que podáis ver todas las características como veis es un hacha no muy grande no es un hacha de una mano, sería un hacha de dos manos aunque puede manejarse a una mano de hecho vamos a hacer un poquito de todo ahora lo que nos aguante el maniquí y para mí es una de las hachas más prácticas esto es un juguete que para los que os gusta divertiros en el jardín de casa cortando alguna cosita os va a gustar así que no me entretengo más vamos a probarla y a ver qué os parece ¡Gracias! 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 Pues yo la verdad que no sé por qué no hacía esto más a menudo porque es súper divertido ¡Qué guapo! Se ha partido el mejor macho la ha reventado increíble, increíble no sé qué te habrá parecido dejámoslo aquí en comentarios pero ha molado muchísimo está muy guapa está muy guapa la verdad que es ligerita para lo contundente que es la cabeza es muy grande con lo cual a la hora de golpear de machetear pues ayuda mucho en el golpe y está increíble es un juguetazo como te he dicho antes te dejo aquí el enlace en la caja de información para que vayas a la web y te puedas hacer con una y te lo pases pipa con maniquí con una sandía con una estera con lo que te dé la gana si te ha gustado el vídeo por supuesto apoya con un like suscríbete al canal y lo de siempre síguenos en todas las redes sociales aquí estamos con el nombre de espadas y más para que esta gran familia siga creciendo nos hace falta tú un abrazo y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!